Si quieren, nos dieron tres minutos, podemos sacar tres canciones en tres minutos Esta próxima canción fue una canción que grabamos junto con unos buenos amigos, no sé si la han escuchado Con unos compas que ya se llama Conjunto Atardecer, esta canción se llama El Punto, El Punto Final ¿Y qué te puedo decir, Chiquitina? ¿Qué te puedo decir, es tu decisión, si te quedas conmigo de plano me voy? ¡Y ese grito mexicano! Si lo que hemos pasado, lo has dejado en mi lado Vivirás el presente, tal vez en otro ambiente No te puedo forzar, intentando ver Algo que no se quiere, mejor hablar con mi frente Para que intentarlo no lo dejo Si tan grande y un cariño soy el presente, tal vez en otro ambiente Para que con la vuelta se escuche el mejor Luego llegar al final y marcaré el punto Para que intentarlo no lo dejo Si te voy, no te andas conmigo de plano Si te vas, no es que te haya suerte Mi historia se acabó, no quiero volver a ver Muchas gracias Muchas gracias Esta canción Para todos los que han perdido un ser querido de la forma Dice llamarse Así Que puede ser más triste que un adiós Inmenso es el dolor que me has causado Tu dolor tal vez no puede evitarlo Me falta tu presencia aquí habitado Si te vas, no es que te vamos, no puedo soportar tu opción Que no es que el Señor puedo soportarlo Tu ausencia y un un día mal, mi alma de amor 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 de Dios que me hiciste Más triste que uno, no hay nada en esta vida Es ileso el amor que se originó después de tu partida Dice que el triste es un adiós, que el triste es más triste que uno Y no hay nada en esta vida Así es que el triste es un adiós, que el triste es más triste Por eso nos despedimos, yo los envío a todos ustedes Fue un placer estar aquí esta noche Si se reemplazaron a toda el Padre, ¡un momento! Y dicen, te veo, te voy a esperar Empezó a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra Y la luz a colisa y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerque un vento y un suspiro lento Y la luz a mi alma ¿Qué dice? Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós, 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 yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida ¿Por qué? Pues él sabe cuánto te amo y tu vida También es de mí No puedo mirarte maldito entre llanto Tan solo mi alma Te voy a extrañar en madera Te voy a extrañar en california Como se las ve Quisiera que Tengo Demor a la vida si no estás Anda No sé qué sé yo Te voy a extrañar en california Muchas gracias No vamos a extrañar un chingo como decimos nosotros Pero nos veremos pronto si Dios quiere Abriendo plazas nuevas como lo es Madera, California ¿Quién perro de la raza de Madera, California, no cae? Y con esas palabras lo despedimos Porque así nos sentimos y dicen Te voy a esperar Te voy a esperar ¡Gracias!